Llega mi vida y se abre una página nueva En la noche incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños, descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Amor en silencio es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón Sin eliminar sólo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Presionar en silencio es de Dios la verdad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Amor en silencio es de Dios la verdad Hay palabras que muerden y hieren sin razón Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón Sin eliminar sólo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es amor en silencio Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Es amor en silencio Amor en silencio es 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 amor en silen Gracias.